Yo te en el cielo y yo te mirando. Pero dime, ¿es cierto que te llevaste una menor de 14 años? Eramos menores los dos. ¿Qué edad tú tienes? Y entonces, una pregunta, ¿tú te casaste con ella o qué? Estábamos casados. ¿Y por qué te meten preso entonces? La mamá nunca ha querido que yo esté con ella. Pero usted es mayor de edad. Me esperó que cumplieran los 18. ¿De dónde son ustedes? Mi tarea de barrio. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Justicia.